Como un bate fue que me enrolaste, me prendiste, me apagaste, mamá fue que te pasaste La más deseada, la más codiciada, la Patinator, Menor, Queen Ay, la Patinator, la loca de los patines, tú no corres a nadie, oye Si va a hablar de mí, de frente no te encojas, me moví así que si la cojas, tus panas me tiran pa' que me lo cojas Y tengo mi negro que me deja roja, me gusta mi pengo como me lo soba, me lo metes sin madera, Messi, mi pierna es caoba Se los gritos tan fuerte que se tira el coba Tú no corres, tú no corres a nada, tú no corres a nada, tú no corres a nada Oh, 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 tú no corres, tú no corres a nada Y hablo mi loco, tú me traicionaste, como un bate fue que me enrolaste Me prendiste, me apagaste, mamá fue que te pasaste tú y tus panas son dos hueones mates Ya tú me perdiste, arranca de ahí, muevalo de ahí, hablando de mí, va a seguir Tú no corres a nada, oh, 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 tú no corres, tú no corres a nada No, no, tú no corres a nada Oh, 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 tú no corres, tú no corres a nada Ay, no, no corres Tanto en la calle que tú te la das Tanto en la calle que tú te la das, ni en la cama no me haces llegar Te quisiste poner esa corona, pero otros me supo bregar Ahora mejor más peluche, el culo más grande, diamantá Muevelo de ahí que tú no corres a nada Oh, 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 tú no corres, tú no corres a nada Tú no corres a nada Como es Oh, 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 oh Oye, dale ¿Cómo es? Ey Ruedes manito, que al final tú no la tienes Tú sabes que no, no me conviene Oh, 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 oh Ay, no corres Tú no corres a nada, patinator Vamos allá, seguimos Corazón negro Ajá Sí Estamos en amor Si O no No Caime, rompeme, tíralo en la boca Este culo es tuyo, tú si me subes la nota Un trío con dos locas El sadiqueo me provoca Mi perrita come tú, si no toca Dime quién carguete, piquete, no hay otra Dulce y deliciosa, joven exitosa Ruling en mi nube, la vida se goza Siendo que perdí demasiado tiempo ¿Tú crees? Sí Y no estoy en amor, no tengo nada dentro Corazón negro Corazón negro Siendo que perdí demasiado tiempo Oye Cualquiera te encañona Tiene que partirme si me pongo juguetona Quédate mirando como ella me detona Luego somos tuyos, la topa que no coma Un trío en el jet De Denny Yerpa Barcelona Un video porno de Gia tú se la tomas Pero no me cele porque eso me incomoda Siendo que perdí demasiado tiempo Bárbaro agua que tengo que beber Y no estoy en amor, no tengo nada dentro Corazón negro Corazón negro Corazón negro No, no estamos en amor, no estamos en eso No estamos en eso, corazón negro Corazón negro Vamos Ruling ¿Cómo es? Sí, sí Ay mi loco Te va a meter una querella Ay mi loco Te va a meter una querella Ay mi loco Te va a meter una querella Porque me rompiste la popola Y me puntaste por la estrella Ay, ay, ay Y por qué me metiste, 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 por qué me rompiste, 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 por qué me da para mandarte una fuerte en cuera una nota que me da para mandarte como dale 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 como es como es va va boom ven y rompeme de boom boom eso es donde en la jeepa esta me salgo por el surrún sonando que tipo ney esto suena boom boom sonando que tipo ney esto suena boom 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 de la mueca soy artista y estoy sonando la emisora me dicen vagabunda porque nadie me controla soy una bandolera y con mis chukillón tengo más pilas de rapadera y por mi grupo de rapadera y para mí morra para probar morra para probar morra para probar para probar morra 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 para la bauta de que me ponen por la ventana franada con bus que eso para ti te acuerdas pero tú para tener si auto la saco con la boca así de para los de la foria que yo me robo el show ustedes Y todos quieren ser truchas, pero el aparato soy yo, la patinator mami, mami. Y más turbas de durísimo escuchándome y de bó. Uh, pra, 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 vamo a rapa, pra, vamo a rapa, vamo a rapa, vamo a rapa, vamo a rapa, vamo a rapa. Vamo allá. La patinator, la patinator, la más deseada. Tú eres como motorista, tú vives de la cotorra. Tú eres como motorista, tú vives de la cotorra. Tú eres como motorista, tú eres como motorista. Motorista de risita, me cobro como 500 motorista, 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 motorista. ¡Nueva vaina!